Mujer de los Sabios Lobos Mujer querida, vente conmigo, mujer querida, vente conmigo, que si no te vienes para mi sería un castigo Mujer querida, vente conmigo, mujer querida, vente conmigo, que si no te vienes para mi sería un castigo Ahora que te conocí, jamás te voy a olvidar, será siempre para mi un amor primaveral Te daré lo más bonito que puedas imaginar, vaya en mi bello ranchito con tu encanto virginal Mujer querida, vente conmigo, mujer querida, vente conmigo, que si no te vienes para mi sería un castigo Mujer querida, vente conmigo, que si no te vienes para mi sería un castigo Viviremos muy unidos, menos de dicha y bondad, con amor puro y sentido por toda la eternidad Mujer de los labios, mujer querida, vente conmigo, mujer querida, vente conmigo, que si no te vienes para mi sería un castigo Mujer amada, vente conmigo, mujer amada, coge el camino, que la madrugada sellará nuestro destino Mujer amada, vente conmigo, mujer amada, vente conmigo, que la madrugada sellará nuestro destino Mujer amada, vente conmigo, que la madrugada sellará nuestro destino